Mi alma, Señor, está en agonía, te viene a contar toda su aflicción. Mi alma, Señor, está en agonía, te viene a contar toda su aflicción. No importa el tiempo que tenga que pasar, en tu presencia, oh mi Dios, sé que tú me sanarás. Ven y tócame, perdóname, quebrantame. Bienvenidos a la media hora de oración en Radio Vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado situaciones tan duras, tan difíciles, como las que acabamos de escuchar en esta canción? Mi alma, Señor, está en agonía y te viene a contar toda su aflicción. Tal vez usted esté en un momento como este, un momento donde siente que su alma está en agonía. Y sabe qué? Viene a contar delante de él toda su aflicción. Dice la palabra de Dios que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas nos librará el Señor. A veces que pasamos situaciones difíciles y leemos ahí en la palabra de Dios un versículo como Primera de Tesalonicense 5.16, que dice que estemos siempre alegres, orando sin cesar, que demos gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Y a veces que nos reímos, que nos enojamos, porque decimos, ¿cómo puedo estar siempre alegre? ¿Cómo puedo estar orando en toda situación, en las fáciles, en las buenas? Claro que es fácil, pero en las malas, ahí es donde nuestra fe es probada. Cuando en esa situación difícil, de repente sentimos desfallecer, cerramos los ojos, nos aventamos hacia atrás a los brazos de papá, confiando que Él nos va a cachar, que no vamos a caer al suelo, que no nos vamos a lastimar, porque estamos en los brazos de papá. Y aquí, en esta mañana, tenemos a una personita muy especial, donde un día, ella tuvo que cerrar sus ojos, aventarse hacia atrás, esperando que papá la cachara. Y sabe que es lo más impactante, que ella es una mamita que ama a su familia y sabía que la mayor herencia que podía dejar era que sus hijos aprendieran a cerrar sus ojitos, abrir sus brazos y esperar a que papá los cachara también. Y esa situación tan, 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 tan sencilla, que se llama fe, es lo que hoy sostiene a esta familia. Bienvenida Claribel, gracias por estar con nosotros. Y también bienvenida Aida, por estar en Cielos Abiertos, para contarnos un testimonio sobrenatural. E invitando a todo el auditorio de Radio Vida, que a pesar de los médicos, que a pesar de los diagnósticos, a pesar de la ciencia, Dios está ahí, tomando el curso perfecto, en el tiempo perfecto, cuando nosotros dejamos que papá tome el control. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, hola, estoy muy contenta Giselle de coincidir nuevamente contigo. Dios nos ha dado la oportunidad de conocernos desde hace años y estar aquí para glorificar el nombre de Dios es un verdadero privilegio, porque de alguna manera tú también fuiste parte de este proceso, de esta prueba de fe, con tus oraciones, con las intercesiones de mucha gente. Y estamos felices de poder hoy compartirles un poquito de lo que Dios hizo en ese momento, cuando todo se tornaba gris. Y vamos a darle oportunidad a que salude aquí mi mamá, que al final de cuentas ella fue el instrumento que Dios utilizó para fortalecernos, para perfeccionarnos, porque creo yo que las pruebas eso traen. El Señor nos perfecciona, nos afirma, nos establece y Dios lo utilizó a ella. Y entonces vamos a dar la oportunidad de que nos salude y que comience dando un poquito de este testimonio de cómo empezó esta situación. Muy buenos días, sean todos benditos de Dios. Es un placer enorme estar aquí compartiendo el testimonio, por el cual yo pasé durante dos meses más o menos hospitalizada. Más o menos en el 1985 aparece una primera crisis de esta enfermedad llamada miastenia gravis. Esta fue muy difícil porque no se encontraba diagnóstico, es muy rara. Los médicos empiezan a buscar, a estar tratando de encontrar una cura a esto. Me trasladan a Guadalajara, me hacen allá una operación de timectomía. No mejora del todo, pero sí hay una gran mejoría. Y se me dice que para darme un poco más de vida, un aproximado de 10 a 13 años de vida, tenía que yo estar con un tratamiento de por vida. medicamentos muy agresivos, muy duros, que ocasionaban efectos secundarios en mi cuerpo. Y ahí por primera vez yo veo la mano poderosa del Señor, el poder de la oración de... En aquel entonces muy poca gente que yo conocía con el conocimiento del Señor. Salgo de la operación bien, hay ese tratamiento, y día con día ese tratamiento se va rebajando poco a poco, al grado de quitármelo cuando se me había dicho que tenía que estar de por vida. Se quita el tratamiento y así pasan los años yo sin el tratamiento, con una vida tranquila, pero fortalecida en el Señor. Porque llega a mí el conocimiento, llega a mí el Señor, y no nada más a mí, sino a toda mi familia. Yo ya para ese entonces, aun cuando ya estaba con ese problema de salud, se me dice que no voy a poder tener familia. El Señor me agrada con dos hermosos seres, una princesa y un príncipe hermoso. ¡Wow! Que ahorita ellos están en los caminos. Yo le doy gracias a Dios porque la princesa ya se ha casado, nos ha entregado dos hermosas princesitas, y dos bellas nietas, las cuales es un gran placer convivir con ellas. Cuando nace mi primera nieta, hace presencia por segunda vez la crisis de miastenia, es muy leve, pasa. Hace un año y medio hace presencia, y hace tremendamente presencia la crisis, con una fuerza tremenda, que el diagnóstico era completamente oscuro. No hay probabilidades de vida. Si ella llega a salir de esta crisis, no la va a superar tan fácilmente, va a quedar tal vez en estado vegetativo, tal vez no camine, tal vez no hable. Ahí mi hija, que fue a la par conmigo en todo, se aferra poderosamente del Señor, y se apropia de Él y se toma de la mano, y empieza a hacer solicitudes de oración, a través de la radio aquí presente, a través de las distintas congregaciones, porque en este largo caminar, pues ya son 24 años en los caminos, tenemos distintas amistades, las cuales en el momento en que se enteran, ellas empiezan a elevar la oración, de intercesión al Señor, y el Señor da respuesta. Se pone muy negro el panorama, y llega el momento en que los médicos de la institución donde me tenían, hablan con mi hija y le dicen, no hay remedio, no hay esperanza, todo se acaba, aquí solo hay que su corazoncito ya está demasiado cansado, no está dando respuesta a los medicamentos, medicamentos sumamente agresivos, que conllevaron a otras cosas mucho más serias, se desencadena enfermedades como la presión, se sube y se descontrola completamente, se descontrola también, se desencadena una neumonía, por el tiempo que estuve hospitalizada, muy seria, se me entuba y se me ponen infinidad de cosas, de tubos y de todo para tratar de conseguir que yo tuviera vida. Bendito Dios, la mano poderosa del Señor estuvo ahí, llega el momento en que le dice el especialista a mi hija, entréguenla porque ya no hay esperanza. Lo que la ciencia tiene de conocimientos acerca de esta situación, ya llegó al tope, humanamente se hizo todo, estamos esperando, estamos esperando nomás que se desencadene su vida. Entonces, en ese momento mi hija voltea y le dice al especialista, es que yo no estoy acudiendo al ser humano, y con su dedo apúntase al cielo y le dice, yo estoy acudiendo al ser sobrehumano, ese ser que él llevó todas las enfermedades a la cruz del Calvario, él se lleva también la de mi madre. A la par a esto, mi esposo estaba trabajando, y él anda llorando porque pues día con día le estaban diciendo, se va a morir, estamos esperando el momento. Completamente audible, oye, escucha a él que le dicen, yo no quiero, ¿por qué lloras? Yo no quiero tu llanto, yo quiero que me agradezcas con una alabanza. ¡Wow! Entonces mi esposo le dice, señor, perdóname, y empieza él a alabarle. Sale él de su turno, solo tengo dos hijos, se complica la situación en el hospital, se turna, mi hija se me cuida en la mañana, está pendiente, sale mi esposo en el mediodía, a las dos de la tarde, tres se va a él, y en la noche me cuida mi hijo, y así pasa el tiempo. Cuando mi esposo llega ya del trabajo, ese día que se pasa esto, en mi casa siempre se puso, se dejó prendida la televisión, en un canal cristiano, se oía predicación, estuviera sola o no, de día y noche estaba la tele prendida, escucha a mi esposo, en su momento escucha a mi esposo que dice, el predicador, él no recuerda quién era, solo le dice, lleva a ese lugar al Espíritu Santo, lo escucha y sigue él haciendo lo que estaba haciendo, vuelve a escucharlo, te digo que lleves a ese lugar el Espíritu Santo, ahí hace falta el Espíritu Santo, entonces él voltea, porque ya oí dos veces la petición, y voltea hacia la cámara, hacia la televisión, y ve que el predicador, está apuntando hacia la cámara con su dedo, dice, a ti te digo que lleves a ese lugar al Espíritu Santo, ahí él cae de rodillas y le dice, señor, lo llevo a ese lugar, lo llevo a ese lugar, pese al diagnóstico tan serio que está dando la medicina, se va mi esposo al hospital, y al bajarse ya para entrar al hospital, el enemigo hace presencia y le dice, ¿dónde está tu Dios? ahí está tu mujer muriéndose, y en ese momento él mismo reacciona y dice, diablo mentiroso, no tienes parte ni suerte en la vida de mi familia, de ninguno de mi familia, porque ellos son linajes escogidos por el Señor, se va mi esposo a allá donde me tenían, y se encuentra mi hija en uno de los pasillos, y ya viene mi hija muerta de la risa, y se encuentra su papá, y le dice, papá, mi mamá tiene una mejoría, a mi mamá le empieza el medicamento a hacer efectos, y junto a ellos, antes que ellos, el poder del Señor está ejerciendo aquí, toda la honra y toda la gloria, porque así fue, dos días después, empiezo a tomar conciencia un poco de todo, fueron veintitantos días en terapia intensiva, me pasan después a un cuarto ya, a una habitación, en el cual empiezan los medicamentos, a quitármelos poco a poco, y a ver el resultado, estamos viendo día con día, la poderosa mano del Señor, porque aquella persona que la tenía, en ese momento estaba con tracheotomía, muy difícil que se hable con él, empiezo a hablar, raro, muy raro es eso, lo hago, y pues para, gloria del Señor, así fue, y mi hija y todo el mundo, admirado de cómo empezaba, ya un paso adelante de lo que decía, no va a hablar, hablé, poco a poco empiezo a cobrar la fuerza, a mover mi cuerpo, con ayuda de terapias, con ayuda de ellos, ayudándome, ejercitándome, en todo momento estuvo el apoyo de ellos, llega el grado en que empieza a ceder la neumonía, empieza a ceder todo lo que estaba diagnosticado, la presión empieza a tomar control, mi cuerpo, todo lo que se había diagnosticado negativo, empieza a verse la luz, empieza la mano poderosa, empieza el Señor a trabajar con más fuerza, y a demostrar que hay un ser vivo, que nos está pendiente de nosotros, que está esperando a que nomás nosotros le digamos, Señor, te necesitamos, y así fue, nuestros queridos hermanos, como les digo, de las distintas denominaciones, establecieron una oración diaria para mí, y el Señor dio respuesta, dio respuesta, casi dos meses de hospitalización, me dan de alta, vengo todavía con muchas deficiencias, no me muevo, me ayudan a sentar, empieza mi cuerpo a tomar fuerza, me empiezo a sentar, me ponen en silla de rueda, empiezo a moverme en silla de rueda, después ya no fue la silla de rueda, fue la andadera, el Señor sigue haciendo ahí su trabajo grandemente, empiezo a comer ya por mí misma, ya no necesito el apoyo de mi hija, de mis hijos, de mi esposo, porque ellos estaban ya también con sus actividades, y apoyándome en todo momento, pero yo hacía el esfuerzo, y el Señor empezó a dar fuerza, y más fuerza a mi cuerpo, después de ya empezar a caminar, con la andadera, dejo la andadera, del brazo de mi hija y de mi hijo, y un bastón, empiezo a caminar con el bastón, después, ni el bastón, después ni el bastón, todo lo que se había diagnosticado, no fue, como lo diagnosticó la ciencia, yo bendigo grandemente a los médicos, a las enfermeras, a todas aquellas personas que estuvieron, y que han estudiado, y se han preparado para ayudar, porque el Señor estuvo ahí, abriendo la mente de los médicos, abriendo el corazón de las enfermeras, y ellos hicieron su trabajo, y con excelencia, pero no la excelencia, el Señor estuvo mucho más presente, un agradecimiento muy grande, también a todos mis vecinos, que ellos queriendo verme, visitarme como enferma, como paciente, que es lo primero que queremos ir a ver, al hermano caído, no se podía, porque estaba yo en terapia intensiva, le dicen a mi hija, no te preocupes, no te podemos apoyar allá, pero si te apoyamos aquí, tú eres una persona casada, con dos hijos, tienes un hogar, estás estudiando, y apoyas a tu esposo, en ocasiones en el trabajo, entonces el tiempo de mi hija, estaba muy, muy, muy ocupado, entonces, las vecinas, le dicen, ¿sabes qué Claribel? no te podemos ayudar, con tu mamá allá, pero si podemos, cuando tú estés cuidando a tu hermana Mene durante el día, nosotros vamos a cocinar para tu papá y tu hermano, es una carga que nosotros te quitamos, Dios bendiga a la familia Terán Ramírez, a Sotomayor Fimbres, a Flores García Flores, Doña Meche, a Enfermera Gloria, no recuerdo su apellido, pero son vecinos, que estuvieron en todo momento, pendiente de mi familia, es un agradecimiento tremendamente para ellos, porque, en el momento que más los necesitaban, el Señor las puso ahí, en esa necesidad, a mi familia en la carne, todos estuvieron apoyando a mis hijos, mis hermanos, mis tíos, mi mamá, mi mamá con una fortaleza tremenda, tremenda pese a que su edad ya está avanzada, ella fuerte como un roble, haciéndole honor hasta el apellido de su esposo, en todo momento ella estuvo ahí tomada de la mano del Señor, a mis cuñados, a mis cuñados apoyando a mis hermanas, a mis cuñadas, a mis dos cuñadas sanas, a mi hermana Laura, que en todo momento, día con día, estuvo en el hospital, apoyando a Claribel, porque se esperaba el desenlace, y ella no quería que ella estuviera sola, ella quería estar con ella, que no recibiera la noticia tan fuerte, noticia que bendito a Dios, nunca llegó, aquí me tiene el Señor, dándole testimonio, dándole toda la gloria, toda la honra, porque Él está glorificado en mi cuerpo, así lo pongo y así lo veo, cuando yo salgo del hospital, yo salgo con un gran sentir, el gran sentir que el Señor puso en mi corazón es, no te quiero en cuatro paredes sirviendo nada más, te quiero fuera, allá donde está la necesidad, allá donde está el necesitado, allá te quiero, en los hospitales, en la calle, donde hay necesidad, de que lleves alimento espiritual, y alimento físico, empiezo yo a trabajar ya en eso, yo al Señor le pido fortaleza, y que Él quite toda piedra de tropiezo, para que yo pueda hacer lo que Él puso, estoy poco a poco, haciendo lo que el Señor pone en mi corazón, a la radio, mi más puro agradecimiento, mi más fuerte agradecimiento, Giselle, fuiste de gran fortaleza para mi hija, las oraciones que aquí se elevaron, fueron escuchadas por el Señor, porque tú estás viendo la respuesta aquí, muchas, muchas gracias, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, fue un placer tremendo, tener la oportunidad, de dar una parte pequeñita, de mi testimonio, guau, yo estoy impactada, si usted está en casa, y está llorando, llore, llore de gratitud, hay muchos guerreros, y muchas guerreras de oración, que no conocemos a veces a las personas, pero tomamos la necesidad, y oramos, como si fuera nuestra propia familia, la que está en esa situación, y esta victoria, no solamente es una victoria suya, también es una victoria de todos nosotros, que tomamos esta necesidad como nuestra, y vemos que Dios está respondiendo, de manera sobrenatural, en el 2018, así como un día, un día Dios creó al cielo, la tierra, todo lo que hay en ella, y como Él le dio la oportunidad, a las personas de conocerlo, y hacía prodigios y milagros, viene Jesús, y sigue haciendo prodigios y milagros, se va a Jesucristo, interceder a la diestra del Padre, Él aquí en el pleno siglo XXI, en el 2018, Él sigue haciendo prodigios y milagros, y Jesús nos prometió, que un hacer más grande, de los que Él hizo, porque dijo, yo voy a ir a interceder, por ustedes, al Padre, y Aida, ¿qué le dijeron los médicos? Los médicos estaban ya, a ver, mañana, 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 y no se iba, y mañana, y mañana, y mañana, ¿qué dijeron los médicos? En el momento, en que empieza a ceder, el diagnóstico, empieza a ceder, la situación, la crisis, llega a los especialistas, y está mi hija, en la cabecera mía, y le dice, qué tremendo cambio, ha dado tu mamá, sigue, le pidiendo, a ese ser sobrehumano, por tu madre, por tu familia, por ti, y por nosotros, en ese momento, me cayó el 20, era necesario, que pasáramos por eso, para que su nombre, fuera glorificado, en ese hospital, porque, fue el mismo médico, el mismo especialista, que, que un día, me regresó de la puerta, y me dijo, estás consciente, de lo que te estoy diciendo, te estoy diciendo, que no hay solución, para tu mamá, yo le decía, es que doctor, es el medicamento, más fuerte, para esta, para esta enfermedad, qué más hacemos, no está dando efecto, nos las llevamos al otro lado, qué más, es que ya no hay más, ya es todo, hasta aquí llegó la ciencia, hasta aquí llegó lo natural, realmente estamos esperando, que su corazoncito se pare, de la manera más linda, él me, me trataba de, decir, pues hasta aquí llegó, no, no, no hay otra opción, sin embargo, cuando él me, me decía eso, él decía, bueno, si aquí llegó lo natural, yo voy a esperarlo sobrenatural, y él me hizo con sus manos así, como, ya es bronca tuya, mija, no, y mi esposo me tomaba fuerte de la mano, y me decía, mija, esto es un, es una prueba de fe, y, y cuando ellas la pasan a piso, aún con los médicos muy escépticos, a que, que hubiera posibilidades, de que ella se recuperara, por las condiciones, en las que estaba, había pasado exactamente, 24 días, en terapia intensiva, durante esos 24 días, jamás, los médicos, nos dieron, eh, una esperanza, siempre fueron ellos, muy certeros, y yo a veces le digo, mamá, es que en verdad, estabas muy mal, yo vi, ese montón de aparatos, lucecitas, y soniditos, que, que me hacían ver, que estabas muy mal, yo vi tus radiografías, y vi tus pulmones, llenos de, de, de flemas, o lleno de, de eso que, que te estaba provocando la neumonía, yo vi tus signos vitales, yo vi un ventilador, que estaba un 97%, tus pulmones, no estaban reaccionando, después de que le habían puesto todo este medicamento, y, y que los médicos nos estaban diciendo, que no, y, y te platico así rápidamente, porque, eh, este testimonio, pues, ella lo vivió, pero, también lo vivimos nosotros como familia, y, y cada uno, lo enfrentamos de manera diferente, para mi papá, pues, era su compañera de vida, claro, y, y, y le dolía de manera distinta, para mi hermano, para Jonathan, y para mí, pues, lo estábamos enfrentando de otra forma, porque es mamá, es mamá la que está en esa situación, a la que corremos cuando una bronca, la que, o sea, la estamos viendo en una cama, y, y en todo momento, eh, Dios fue bien fiel, y, y su voz estuvo ahí con nosotros, y abrazándonos, pero en un principio, Giselle, te platico, como te digo rápidamente, yo, yo empecé como a, a querer darme consuelo, y fortalecer a, a mi papá, y a mi hermano, porque nada más yo entraba a esa área, con mi mamá, cuando estaba más delicada, y, y yo les empecé a decir a ellos, bueno, mi mamá, ya tuvo su victoria, ¿por qué? porque a ella le detectaron esa enfermedad, cuando era un soltera, a ella le dijeron, hace veintitantos años, que, que no iba a poder, a lo mejor tener, ni siquiera familia, porque, la miastenia gravis, afecta a los músculos, entonces, era muy poco. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que va haciendo? Dejas de generar, es una enfermedad autoinmune, tu mismo sistema inmunológico, provoca, que se, deje de generar esa sustancia, que da la fuerza, la fuerza a los músculos, entonces, ella, se encontraba, prácticamente, en cama, totalmente débil, y, y yo, le, le decía a mi papá, ya mi hermano, me acuerdo esa noche, que, que salimos del hospital, y que, todo se tornaba muy gris, le decía eso, ella ya obtuvo, papá, su victoria, a ella le dijeron los médicos, que a lo mejor no iba a poder tener familia, y mira, o sea, yo ya soy un adulto, estoy casada, tengo a mi esposo, tengo a dos hijas, mi hermano, en esta semana, cumplía 22 años, está por terminar su carrera, creo yo, que ella ya sembró, y la mejor herencia, como decías al principio, ya no las dejó, todos estamos en sus caminos, y, y tenemos la mirada puesta en Dios, pero, Dios es fiel, y, y persona que me estás escuchando, no te rindas, aunque tú estés viendo, el panorama, y las puertas cerradas, no te rindas, todo depende de nuestra actitud, de nuestra reverencia a Dios, y yo estaba teniendo una actitud conformista, porque, mi, mi esperanza, se estaba basando, en lo que yo estaba viendo, en una mamá, inmovilizada, en una mamá, que estaba entubada, que, sus uñas estaban moradas, que, que yo estaba viendo, que se estaba degenerando físicamente, sin embargo, a, a los dos días, de, de que yo tuve esa conversación, con mi, con mi papá, y con mi hermano, llego a mi casa, y veo una bolsa, en, en el sillón, y, y le pregunto a mi papá, ay, qué bonita bolsa, se la compré a tu mamá, me dice, y yo, por Dios, cómo le compraste una bolsa a mi mamá, se la va a meter al cajón, o qué, o sea, todo se estaba tornando muy mal, wow, y, y él voltea y me dice, es que yo creo, que ella va a entrar, con esa bolsa de la mano, a la iglesia, caminando, cuando ese mismo día, nos habían dicho, si es, que se la libra, o sea, pues va a quedar muy mal, va a quedar totalmente mal, entonces, dije yo, me, él me aleccionó, de gran manera, porque yo pude ver su fe, y así como, se traspasa, por generaciones, las cadenas, eh, de maldición, también de bendición, y mi papá viene de una familia, de mucha fe, eh, ella, eh, mi abuela fue diagnosticada con cáncer, cuando él era un niño, y tuvimos la oportunidad, mi hermano y yo, de conocerla, y de convivir con ella, gracias a su fe, y él me estaba leccionando, y me estaba mostrando su fe, que a pesar de las circunstancias, él creía, que él iba a ver entrando a la iglesia, con esa bolsa en la mano, y cambió mi perspectiva, y esa actitud, que yo había tenido, en esos días de, pues bueno señor, tú ya obraste, tú ya le diste su victoria, me hizo cambiarla, por una actitud de bendición, y de esperanza, entonces, si tú estás escuchando ahorita, y estás en un momento, difícil, estás con un diagnóstico, totalmente negativo, no pierdas tu fe, no pierdas tu fe, porque el señor obra, él es especialista, en los casos difíciles, y a partir de ese momento, se intensificaron, las oraciones, vimos la mano poderosa de Dios, en medio de todas estas circunstancias, Dios empezó, a mostrarnos, la obra, y yo al principio le decía, señor, ¿qué quieres enseñarme de esto? y nos dejó, y nos dejó una gran lección, el señor, nos enseñó, a confiar plenamente en él, a poner nuestra mirada, única, y exclusivamente en él, hoy podemos ver, el resultado, de la oración, dice Santiago 5, 16, que la oración del justo, es poderosa, y eficaz, y que hoy, esté aquí mi mamá, dando testimonio, el resultado, de la oración, de esos muchos justos, que se unieron, a interceder, que llevaron nuestra carga, como si fueran de ellos, que en las madrugadas, nos hablaban, y nos decían, estamos orando, estamos intercediendo, por tu mamá, están orando, fuera de, de mocillo, están orando, fuera del país, por ella, están, hay iglesias, hay congregaciones, que en sus reuniones, de oración, están intercediendo, por tu necesidad, y gloria a Dios, porque él es fiel, él es fiel, y, estoy muy feliz, de poder hoy compartirle, a esa persona, porque soy segura, que hay personas, que están pasando, ahorita un momento difícil, a lo mejor es mamá, a lo mejor es papá, a lo mejor es tu hijo, y, y yo aquí, pude ver en esta situación, a toda la familia involucrada, pude ver los ojos, de su mamá, de mi abuelita, pude ver, el dolor, que causaba, porque me decía, hija, la primera crisis de tu mamá, no fue así, o sea, porque no reacciona, y veía a sus hermanos, y todos, o sea, veía a mi papá, al final de cuentas, digo, era su compañera de vida, él me decía, pues es que yo desde antes de casarme con ella, sabía, sabía que podía pasar en cualquier momento, pero veintitantos años, no fueron suficientes para prepararnos, ¿sabes? yo a veces decía a Dios, antes de que pasara esta crisis, le habrá faltado fe a mi mamá, porque por tanto tiempo ha estado diagnosticada con esta enfermedad, y decía yo, ¿por qué no la sana? ¿por qué Dios? o sea, ¿qué pasa? y después de esto digo, ah, ok, Dios no la sanó, porque tenía un plan perfecto, él no improvisa, había un propósito, que nosotros como familia pasáramos por esto, y que este día estuviéramos dándole la gloria y la honra a Dios, porque él no hace las cosas a medias, él lo hace completo, y hoy ella puede ser una persona independiente, puede ser una persona que habla con toda libertad, y nos rezonga, y ya le digo, tú ya estás sana, tú ya estás sana, como decías al principio, los regañados de mamá, y pues tomando en cuenta que cuando la dieron de alta, ella no hablaba, no se movía, no se sentaba, no podía comer por sí sola, no podía asiarse, y Dios nos dio la fortaleza, no solamente persona que estás en cama, a lo mejor ahorita, que estás pasando por este proceso, que dices tú, pues para qué quedar así, verdad, a lo mejor te sientas que no puedes hacer las cosas, pero todo es parte del proceso de Dios, no pierdas tu fe, no dejes de creer, porque ella así salió, así salió sin poderse mover, y ahora ella puede realizar todas las actividades despacio, pero ahí está, y Dios no lo va a dejar a medias, y a lo mejor tú persona que nos estás escuchando, y que estás cuidando de alguna paciente, de algún familiar, la prueba produce paciencia, el Señor prueba nuestra fe, y nos perfecciona en Él, y nos llena de su amor, entonces no te desesperes, sigue creyendo a Dios, sigue intercediendo por tu familiar, porque Dios tiene el control, y yo aprendí de todo esto, de que tenemos que confiar plenamente en Él, más allá de lo que estamos viendo, por eso es que nosotros como creyentes vivimos por fe, no nada más lo que está delante de nuestros ojos, sino creyendo que el Dios de lo imposible, Él lo va a hacer, Él tiene el poder para hacerlo, hemos creído en un Dios todopoderoso, en un Dios de amor, y hemos sobre todo aprendido, que su voluntad es perfecta, y yo estoy agradecida con Dios, agradecida con la lección que dejaron ambos, mi mamá y mi papá y nosotros, porque ellos sembraron en nosotros la fe, sembraron esa fe, tanto en mi hermano y en mí, y ahora mis hijas, o sea me gozo de ver a mi hija que cuando se veía que se desesperaba, tita esto es un proceso, le decía tita Dios está contigo, y ella oraba, intercedía junto con nosotros, y ahí veo como de generación en generación, estamos dejando esa semilla, entonces de verdad que Dios radio escucha, no te desanimes, no pierdas tu fe, sigue creyendo en Dios, sigue creyendo en aquel que puede obrar, cuando todo está gris, cuando todo es oscuro, cuando las puertas se cierran, créeme, Él le va a abrir una nueva puerta, Él va a dar una nueva opción para tu vida, aún el diagnóstico te diga que estás muy mal, y que te quedan horas, tú síguele creyendo, y su voluntad va a ser perfecta, porque aún si Dios decidiera que partieras, sabes que tienes un lugar en el cielo, sabes que tienes un lugar con Él, entonces a mí me sorprendía, y te cuento un poquito también parte del testimonio, de que cuando a mi mamá le empezaron a quitar los sedantes, porque estaba en un coma inducido, me llamaba la atención que a veces divariaba, y decía cosas como que no, no eran, y a veces decía yo, ay por Dios, aparte de mi ascénica, bajo loca, porque me decía unas cosas que, ay santo, sin embargo, a pesar de que ella no estaba así plenamente consciente, ella, pues apenas si podía levantar sus manos, y empezaba a clamar al nombre de Jesús, ella empezaba a orar, y yo decía, a la torre, o sea, no está ni siquiera ella en sus cinco sentidos, pero su espíritu, sabe a quien tiene que clamar, y ella decía, tú eres mi torre de fuerza, a ti corre el justo, y corro a ti, yo sé que tú tienes control, guarda mi familia, y ella empezaba a interceder, entonces a mí, hasta en eso me aleccionaba, a toda la familia, como a pesar de que no estaba ella al, al cien, por así llamarlo, su espíritu, estaba latente, y sabía a quien tenía que clamar, sabía a quien tenía que, que pedirle, y suplicarle, porque ella permanecía en oración y ruego, porque realmente así ella rogaba, Señor, tú me vas a levantar, tú vas a hacer el milagro, tú vas a guardar a mi familia, y así fue, así fue mi amor. sin cesar, como dice la palabra de Dios, oremos sin cesar, y el sin cesar, significa que a pesar de que nosotros, no estemos conscientes, nuestro espíritu, sí lo está, él está conectado con papá, él sabe a dónde regresar, con quién regresar, y seguramente, Claribel, ¿qué hubiese pasado, si tu mamá no estuviera aquí, si hubiese cambiado de residencia, tu fe, ¿dónde estaría, Claribel? Puesta en el mismo Dios, porque en todo momento, vi su mano de poder, porque aún cuando todo, se ponía oscuro, cuando todos, las puertas se cerraban, desafortunadamente, el medicamento, no estaba, en ese momento, en el hospital, y lo teníamos que, conseguir de manera externa, y le ponían seis dosis diarias, y cada dosis, nos estaba costando seis mil pesos, o sea, todos sentíamos, que estaba en contra, pero Dios suplió, Dios suplió eso, y llegaba, el medicamento, hubo muchas personas, que con mucho cariño, nos dieron, sus ofrendas de amor, y, y se suplió eso, cuando nos decían, no hay especialista, el Señor suplió especialistas, y, y yo te puedo decir, que mi fe, estaría en el mismo Dios, que está ahorita, porque, sé que su voluntad, hubiera sido perfecta, y como te digo, yo la vi, en medio de su inconsciencia, clamar a Dios, y, y hubo, fíjate, rapito, te comento, que, que cuando al principio, que ella se puso muy mal, ella empezó a despedirse, de, de nosotros, estábamos mi hermano y yo, y, y empezó a pedirnos perdón, y, y yo tengo así como, digamos, un defectito, en mi carácter, que soy medio tajante, ¿no? Entonces, ella me, la veía que estaba muy enrolada, en eso, y, y que se estaba, ella, menguando su, su fortaleza, y, y me decía, hija, pues perdóname, por si yo la regué, como mamá, y, mamá, le dije, ¿sabe qué? Si usted cree que me hizo un daño, me hizo más beneficios, si tú crees que, no vas a librar esta prueba, por favor, ponte a orar, y ponte cuentas con Dios, garantiza, tu lugar, en el cielo, las pocas fuerzas, que te quedan, garantiza tu lugar, en el cielo, y yo sé, que si Dios hubiera, eh, optado, por que ella cambiara de residencia, ella tuviera su lugar, en el cielo, y tanto mi familia, eh, mi hermano, y mi papá, estuviéramos, igualmente agradecidos, porque sabríamos, que ella estaba, con, en delante de la presencia de Dios, sin embargo, el Señor, le dio una segunda oportunidad, de vida, y, y ha depositado, en ella, ese anhelo, eh, de que vaya, ahora, y a los hospitales, porque, si estuvimos ahí, durante dos meses, tuvimos la oportunidad, de ver la gran necesidad, que hay, la gran necesidad, de las personas, que vienen de fuera, y tienen a sus familiares, ahí, eh, el hambre, que a veces pasan, las personas, que están ahí, como descuidan, sus, sus familias, sus hijos, a la mejor, ellos mismos, ellos mismos, se descuidan exactamente, y, y ahí es cuando entiendes tú, Dios tiene un propósito, para todo, nosotros, como familia, necesitamos vivir eso, para hoy, poder, actuar, de manera diferente, y como Jesús, lo haría, exacto, con misericordia, con amor, pero fíjate, Claribel, o sea, decía tu mamá, que en este proceso, había muchas personas, que les ayudaron, decían, yo no puedo estar ahí, pero, sí puedo estar acá, contigo, y eso podemos hacerlo nosotros, a lo mejor usted dice, yo no puedo entrar, yo no soy médico, yo no sé, pero, sí puedo orar, sí puedo interceder, sí puedo hacer torta, sí puedo hacer sándwich, sí puedo llevar juguitos, sí puedo llevar palabras, sí puedo ir a escuchar, sí puedo ir a abrazar, eso sí puedo hacerlo, entonces, yo puedo ser, de bendición, para alguien más, con lo que tenga, si usted dice, es que Giselle, no tengo, ni siquiera para comer yo, pero puede ir a escuchar, que la gente se desahogue, hay personas, que están solas, pasando todo este dolor, todo este sufrimiento, y no pueden explicarlo, porque el medio del dolor, generalmente, hay un instante, en nuestra vida, donde viene un pensamiento, de negatividad, un pensamiento, de siento que ya no puedo más, siento que no voy a seguir adelante, siento que hasta aquí llegó mi fe, siento que ya no puedo seguir creciendo, y como que flaqueamos, como que nos tropezamos en el camino, y se necesitan de tantas manos, que levanten a ese caído, que le digan, claro que puedes, aquí estoy yo, levántate, agarra fuerzas, sigue adelante, a veces que queremos, hacer como que no pasa nada, pero si está pasando, si usted está ahí en casa, y dice, yo me he sentido así, yo me siento así, en este momento, siento que ya no puedo más, siento que no voy a poder, siento duda, siento que voy a flaquear, quiero que sepa algo, no se sienta mal, es natural que nuestro cuerpo, esté cansado, es natural que nuestro espíritu, a veces, se tome un respiro, pero sabe que, no se quede ahí, levántese, ponga sus ojos, siempre en Jesús, y como dijo Claribel, siempre, siempre, que nuestra meta sea, que la otra persona, garantice, su lugar, en el cielo, el cuerpo sigue, pero si el alma se pierde, de nada sirve el milagro, que su mente, que su alma, que su corazón, siempre esté consciente, que hay que mirar, hacia el cielo, ese es nuestro lugar, de residencia, algún día, nos vamos a ir, entonces, si está usted por ahí, que no tiene cuentas con Dios, póngase a cuentas con Dios, porque algún día, vamos a estar, en su presencia, no se quede en el hoyo, usted salga, de ese lugar, decía tu mamá, no va a hablar, no va a comer, no va, muchas cosas, y como nosotros, Claribel, que si lo hacemos todos los días, a veces no lo valoramos, que son milagros tan grandes, el poder valerme por mí mismo, el poder mover mis manos, el poder caminar, y todo comienza ahí, con un corazón agradecido, verdad, muchísimas gracias, por este testimonio, que momento tan más rico, de refrigerio, esta media hora de oración, hoy fue de testimonios, yo aquí voy a anotar, las peticiones, que han estado llegando, durante esta media hora, era necesario, dice por ahí, el libro de Daniel, conviene, conviene que yo diga, lo que Dios, ha hecho conmigo, las maravillas, que Dios ha hecho conmigo, nosotros no sabemos, cuántas personas, estén escuchando, que se sientan, identificados con ustedes, como decía ahorita, Claribel, yo vi a mamá, con la que siempre corría, la vi ahí, y con sus hijos, y esposo, y de repente, la desesperación, de tengo que ir aquí, tengo que ir allá, me siento, respiro, no me alcancé el tiempo, qué hago, con un papá, que papá, pues fíjate, que los médicos me dijeron, porque los médicos llegan, y con una persona, tienen que decirle, todas las cosas, y los médicos, hablando, 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 y una que con el corazón, agarrado, y señor, toma control, señor, toma control, y ver a un hermano, al hermano menor, también, viendo esa situación, de repente, verlo llorar a solas, y tú, híjoles, cómo te abrazo, si yo también quiero llorar, llorar juntos, a lo mejor, y ahora que están en casa, pueden llorar de felicidad, pueden abrazar, si decir, nuestro Dios, es poderoso, qué lindo, pues, para cerrar, un último consejo, algo más, que quieran comentar, pues, yo quiero, decirles, que nunca, nunca, se olviden del ser, que es tan grande, y tan poderoso, que es omnisciente, que es impotente, que en todo momento, tiene la mirada puesta a ti, él nomás está esperando, que tú levantes la mirada, y le digas, señor, aquí estoy, y así lo hicimos, y recibimos su respuesta, un agradecimiento, también muy especial, a los compañeros, y compañeros, de la escuela de mi hijo, que como él estudia, en la tarde, sale en la noche, y iban, y hacían sus tareas, en el hospital, y se quedaban dormidos, hay fotos, donde están sus amigas, dormidos, en las sillas de fierro, que son tan cansadas, del hospital, dormidos, donde terminaron la tarea, y los camiones, ya se fueron, a quedarse, a dormir toda la noche, ahí en el hospital, Dios los bendiga, grandemente, yo sé que sus carreras, van a salir, perfectas, porque está la mano poderosa, del señor ahí, y quiero agradecerle, también, infinitamente, a mi yerno, tremendo, tremendo, pero, en todo momento, fue de gran apoyo, para mi hija, para mí, corría como loco, por los medicamentos, cuando no se hallaban, los aparatos, que se ocupaban, él buscaba, por aquí, por allá, pero él, en todo momento, suplió la necesidad, de, de lo que se necesitó, Dios lo bendiga, grandemente, a él, y a su familia, a su concuña, a la esposa de Luis, su cuñado, porque, ella se encargaba, de cuidar a mis nietas, mientras ella estaba, en el hospital, bendito Dios, ellos también, están en los caminos, que Dios los bendiga, grandemente, un agradecimiento, muy grande, para todos ellos, y todos ustedes, pero el agradecimiento, más grande, es para, el Rey de Reyes, el Doctor de Doctores, el Señor de Señores, sea para él, toda la gloria, muchas gracias, Amén, estamos muy agradecidos, con Dios, por, por este milagro, ella es un, testimonio viviente, del poder de Dios, muy agradecido, con todas aquellas personas, que, fueron parte, de este proceso, a esas personas, que nos metieron hombro, que nos apoyaron, y que, de alguna manera, trataron de aligerarnos, la, la carga, pero, infinitamente, agradecidos, con Dios, porque vimos, palpamos, su poder, palpamos, su amor, y, y realmente, hoy te puedo decir, tengo más fe, lo amo más, estoy más apasionada, por servirle, y buscarle cada día, porque, se perfeccionó, lo que, ellos habían sembrado, nosotros como padres, y, y te puedo decir, que nos llevó a otro nivel, y, y así vamos, ¿no? de gloria en gloria, y de victoria, en victoria, y yo creo, que eso me deja, toda esta situación, tan difícil, que pasamos, que, como hijos de Dios, vamos de gloria, en gloria, y no nos podemos, quedar atorados, hay que echarle ganas, hay que permanecer, firmes, con nuestra fe, puesta en él, que nunca se nos olvide, siempre, estar mirando, hacia arriba, porque de arriba, viene lo bueno, así es, wow, que bendición, muchísimas gracias, a Claribel, también para, Aida Robles García, de este testimonio, que, estamos aquí orando, meses, 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 por ella, pidiendo a Dios, una oportunidad, y siempre diciéndole, Señor, que se haga tu buena, tu agradable, y perfecta voluntad, y aquí tenemos, el testimonio de Aida, como nos dice, ánimo, si se puede, si se puede, exactamente, con Dios, es posible, que Dios, les bendiga, todos ustedes, por estar escuchando, Radio Vida, la estación, que da vida, que el Señor, les guarde, y les bendiga, que Dios, haga resplandecer, de su rostro, sobre cada uno, de ustedes, y de sus familias, que el Señor, les ponga, la paz, y que su misericordia, sea infinita, y para siempre, bendiciones, hasta la próxima. ¿Escuchaste? La media hora de oración.